¡Suscríbete al canal! El marqués de Casalduero trajo a su hija. Está poseída madre. ¿Qué dices? ¡Suélteme! A veces le atribuimos al demonio cosas que no entendemos sin pensar que pueden ser de Dios. ¿A qué sabe Mabesulu? Tengo el diablo adentro. Pues el mejor regalo para él sería que exorcizáramos una criatura sana. No me quieren devolver a la niña. Ahí la van a terminar de matar. Cielo santo. Te conozco. Si fuera por libros prohibidos, usted ya habría venido hace tiempo. Vas a ir conmigo al otro lado. Entregarás tus hábitos ahora mismo. Tráigala de vuelta. Si votan nunca, hay tanto cuidado. Así me maten, no me voy. Mañana también va a venir. Si quieres. ¿No le da miedo? Me da más miedo no venir.